¡Ya volé mi chiqui! ¡Ajá! ¡A mí! ¡Mi carajo de trigo y la mano del carro! ¡A dar un regazo viejo! ¡Y a mí con la familia Castro de Veracita Greta! ¡A la mano de Juan Abro! ¡Oiguitos andés y unos rusos en la basura! ¡Mira cómo dirías! ¡No me voy a dejar tu cuerpo a tu cuerpo! ¡Y a mí me voy a dejar tu cuerpo! ¡Y a mí me voy a dejar que te quede! ¡A la mano de Juan Abro! ¡No me voy a dejar que te quede! ¡Una capa de sí! ¡En el momento que sí! ¡Estar primero que te quede! ¡Iniciativa! ¡En la vida! ¡Incracia de tu sola! ¡Vale el discurso de la fruta como siempre concierto! ¡Ale, vímonos! ¡Ale, vímonos! ¡No me voy a dejar en ¡Alguien! ¡Ale, vímonos! ¡No me voy a dejar la mesa el Pepazo como siempre! Así vino el campeón, el que le pague cosas, no cobra, se parece a la esponja, vaya, y mi sal, que pensé que es la selección 7, en Chelaide, y calentito Toñito de Vallejo, toda la banda, los niños de la calle, mis amigos, la familia Ramos, abrazo para mí, y Patis, que estancen amigos y compañeros, hoy estancen con nosotros, y los felicitamos, sí señor, y el pastel, y el pastel también, ah bueno, ya está, y manden a la chica, 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 no me vayas sola, que regreso con mi pata, no me vayas sola, y los acompañan desde la ciudad del infierno, ya se van.